Hola, ¿cómo están amigos? Y en especial este video va dedicado a mi amiga Adi que me ha pedido muy especialmente que le dedique este video desde la ciudad de Brujas Así es, nos encontramos en... Seguimos en Bruselas y ahí en este momento estamos en el cuadro principal de la ciudad de Brujas Quiero mostrarles lo que es el reloj una torre muy importante y muy... muy bonita, muy alta que está aquí en el centro de Brujas y al lado tenemos el City Hall lo que sería el Palacio Municipal Nos movemos un poquito para que lo vean Ahí está, muy bien Ahí está, aquí vemos abajito un mercadito que se pone aquí y la estatua nos acercamos a verla, muy bien Pero no quiero que pasen por alto o que olvidemos las fachadas tan bonitas que tenemos acá Aquí hay otro reloj y todavía nos atravesamos, ¿cómo no? Para que tengan una vista completa de lo que es esta plaza de Brujas ¿Cómo no? Ahí está Gracias por ver el video